Los garbanzos o las julias o las lentejas españolas. Pues acá tenemos las salchichas merguez, acá las hemos encontrado de ternera. Y llevan pimentón dulce, llevan harissa, llevan bastante comida y cilantro perejil. Y esto en un bocata como un hot dog a la planta o a la barbacoa. Yo la verdad las prefiero a la barbacoa. Huelen muy bien. Y esto es una mantequilla clarificada. Podríamos añadirlo a los caldos, a las sopas, porque tiene como un sabor bastante intenso. Le da un sabor como al queso azul. Y también lo usamos para dorar el pollo asado. Le pones mantequillita por arriba, le sale el dorado y también le da ese toque a mantequilla fermentada. Recuerda más al queso que a la mantequilla. Bueno Safra, pues muchas gracias. Yo me voy a llevar todo esto y me voy a mostrar una comida de árabe en mi casa usando todo. Bueno, ya te mandaré fotos. O te puedo invitar incluso. Bueno, si te quieres traer una de esas pastelas maravillosas que haces tú. Ay, encantadísimo que pruebes mis pastelas. Será bienvenida. Muchísimas gracias. No hay da miedo. Vamos, por favor. Esto no es queso. Esto no es queso. Esto no es queso. Parece fácil, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué llamáis a esto y a esto queso si tampoco es queso? Esto es queso. Pero como veo que si lo explico yo no lo vais a entender bien, he traído a Miguel Ángel Lurueña, el autor de Minolas de Petrol. Esto no es queso. Esto no es queso. Esto no es queso. Parece fácil, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué llamáis a esto y a esto queso si tampoco es queso? Esto es queso. Pero como veo que si lo explico yo no lo vais a entender bien, he traído a Miguel Ángel Lurueña, el autor del blog Cominolas de Petróleo y del libro Que no te lien con la comida, para que os explique las diferencias. Que él es simpático y amable y dulce. Yo os lo haría con el queso. Miguel Ángel, lo primero sería definir qué es un queso, qué ingredientes fundamentales tenemos que encontrar en un queso. Pues un queso es básicamente leche, cuajo y sal. No necesita más. Pero si le damos la vuelta, encontramos diferentes tipos. Pues queso que conocemos de toda la vida, rayado. Encontramos otro segundo tipo de producto, que es el queso fundido, como puede ser este o este. Simplemente es queso normal al que se le añaden sales fundentes. Esto se hace para que el queso se comporte de una determinada forma cuando le aplicamos calor. Y luego ya encontramos un tercer producto, que es el que nos despista más, que es un preparado de queso o un sucedáneo de queso o un preparado lácteo. Aquí ya podemos encontrar, es un cajón desastre. Miramos los ingredientes, pues ahí es donde podemos ver si realmente el producto tiene queso o cuánto queso tiene. Porque a veces ni siquiera tiene, o tiene un 5%. Lo demás es cosas, leche, mantequilla, grasa, de palma, a lo mejor. Entonces deberíamos mirar lo primero, la denominación legal de venta, que es la que nos dice lo que es. Y eso viene delante de la lista de ingredientes. Aquí vemos que es queso fundido. Y luego la lista de ingredientes. Pues aquí vemos queso y las sales fundentes. Bueno, esto es el famoso tranchete de toda la vida. Esto, mucho aspecto de queso de verdad, no tiene. No tiene. Y da a muchos bulos, a muchos mitos. Hay gente que intenta quemar con un encero en el internet. No sé si lo has visto. No lo he visto. Y al acercarle una llama, pues no se derrite y se empieza a poner negro. Y entonces mucha gente dice que está hecho con plástico. Hombre, parece plástico, la verdad. A ver, vamos a ver el experimento. En realidad, esa carbonilla procede de la llama del nochero, ¿no? Del queso. Bueno, aparte del queso, los fructos orgánicos, cuando se queman, pues lógicamente se ponen negros. Huele un poco a plástico quemado, debo decirte. Precisamente este queso se hace así, con sales fundentes, para que no se separen la grasa. Para que no se derrite, entre comillas, encontramos quesos que se comportan de diferente forma. Cuando aplicamos calor, hay algunos que se funden completamente y quedan cubriendo, pues en este caso, un sándwich. Dependiendo de las características que se quieran conseguir, pues se utilizan diferentes formas de elaboración. Voy a intentar quemar este. A ver qué pasa. Así que se separa la grasa, que es precisamente lo que no queremos en un queso fundido. Claro, y esto huele a queso. Hay que alentarlo, cosa que no pasa ahora. El queso cremoso, por ejemplo. Esto es queso, queso, queso. Pues aquí podemos encontrar muchas cosas también. La textura no nos dice nada realmente. Podemos encontrar desde quesos fundidos, es decir, queso con sales fundentes, a queso, queso, queso que además tiene nata, como creo que es este caso. Un queso normal con nata añadida para darle más cremosidad. Y luego podemos encontrar también esos preparados lácteos, esos sustenarios de queso, donde el queso y la leche pues casi brillan por la ausencia. Claro, en muchos casos también lo que se consigue es la fermentación del queso y el conjado del queso por otras. Me piden quedar entre este sistema, estamos ahí tirando, o que estoy en el freras y me piden que no se nos miraría. Por lo mismo, voy a parar. Tienes nada, no voy a no salir. Vale. Y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está.